Bueno, otra de las preguntas nos pide ya cuál es el costo de inventario del lote económico. Entonces acá nos dice C1 por la demanda. ¿No? Entonces nos vamos acá y nos vamos al precio del costo unitario que es de 20 dólares cada llanta. Y se va a comprar al año 48 mil llantas. Conscientemente este es el monto que se va a invertir. ¿Listo? Entonces son 960 mil dólares que se van a comprar. Por otro lado, el costo de pedido que si no me equivoco es de 20 dólares cada pedido. A ver, es de 75 dólares cada pedido por el número de pedidos que hemos determinado. Y el número de pedido es de 40. Entonces estamos multiplicando 75 por 40 pedidos. Y eso es lo que se va a gastar. ¿Ya? Bien. Luego tenemos el costo de mantenimiento inventario. Que es igual a 0.5 0.5 por el costo de mantenimiento inventario que lo hemos calculado acá. Donde este costo de mantenimiento inventario es de 5 dólares al año. Bien. Luego tenemos de que el tamaño del lote ya el tamaño del lote es de 1.200 llantas. Bueno, aquí me faltó el por. Y el periodo de un año pues bueno, no se sobreentiende. ¿Para qué lo voy a escribir? Entonces, aquí estoy respondiendo ya a lo que viene a ser la otra pregunta de cuánto va a costar el aplicar el modelo del lote económico para ese pedido de 48.000 llantas pidiendo con el tamaño del lote 1.240 pedidos al año. Entonces nos da un monto total que viene a ser de 960.000 dólares. ¿Está claro usted, hijo de mí? Bien. Si le dicen, sale eso. Ya. Entonces ya determinamos esto más y seguimos viendo qué más pide. ya respondimos hasta acá. Determine la política de inventario si el proveedor de llanta acá no no aceite sucio de llantas está pacheando con sí acá bueno si puedo de llanta a ver si por hacer regresar a la volanda sugiere los siguientes de cuentos de entrada ya nos dice si la elote es la la elote económico más el último de llanta ya aquí hay un error mío ya aquí es el 22 ya bien cómo lo pueden interpretar esto las posibilidades de la política de inventario aplicando descuentos ya voy a ver si aquí voy a copiar esto para ganar tiempo y adaptarlo donde estoy recibiendo mi modelo de examen entonces si Q fíjense acá es el tamaño del lote económico cuánto es el tamaño del lote económico son 1200 llantas ya aquí tenemos más 10 llantas más si yo compro en este rango como dice acá ya aquí lo dice fíjense el tamaño de lote económico es 1200 llantas más 10 significa que si yo compro llantas que sean mayores a 1210 y menores iguales a 1220 yo voy a tener un descuento del 5% del precio sin descuento entonces aquí igual a 1220 o 1200 por decir que es este más 20 llantas ya esa es la política y la otra nos dice de que si Q es el lote económico más 21 llantas es decir que es igual a 1200 llantas más 21 y acá el tamaño del lote económico más 22 llantas se tiene el siguiente el descuento del 5% ya pues era sin y acá no ya 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 va dos horas y no termina el mismo de ti tu micrófono está activado viejo ya entonces fíjense de que si el descuento es del 5% entonces sería 100 menos 5% sería 0.95 por el precio unitario donde cada llanta es de 20 dólares si hay un descuento del 10% sería 0.9 ya por el precio unitario de 20 dólares que van cada llanta sería 1.9 o 18 y ya 11 dólares cada llanta bien ya tenemos acá los precios que se va a tener como descuento fíjense aquí no hay como titubear ni estar calculando qué pasaría si yo osco por 1.200 entrellanta directamente nos vamos a esta opción porque un dólar menos imagínense de las 48.000 dólares son 4.800 dólares a favor entonces vamos a optar por la política de inventario que esté en esta local que es más favorable y podemos elegir que sea de 1.230 llanta ¿listo? entonces nos vamos a ¿por qué elijo 1.230? porque hay más posibilidades de que tengamos números pedidos más digamos que no nos dé infracción por eso es de que elijo el que Q sea igual a mil o sea ustedes eligen entre este y este entonces yo puedo elegir mil doscientos treinta llanta bien entonces esa cantidad nosotros la elegimos Ustedes pueden elegir No hay ningún problema Nosotros decimos Si hacemos 30 o 31 Y después de eso Pueden elegir 1221 Porque es igual Pueden elegir 1225 Pueden elegir 1228 Pueden elegir hasta 1230 o 1232 ¿Listo? Entonces Esto es A elegir Como El Costo Unitario Que tiene Mayor de cuenta Ustedes lo eligen Que esté en este rango ¿Listo? Entonces ¿Alguna pregunta jóvenes? ¿Está clara hasta ahí? Bien Entonces Fíjense Bueno Vamos a hacer esto Vamos a copiar esto de acá Haciendo rápido Y Después vamos a calcular el costo Y optar por la política de inventario Bien Bien La demanda La demanda anual es de 48.000 llantas El tamaño Del lote Que hemos elegido Esta Q Que es de 1230 Y Y nos da De que el número De pedido Es 39 ¿No? El tiempo De pedido Es 2 39 0 31 meses Fíjense Fíjense que Con respecto Al Tamaño del lote económico Nos salió 40 Aquí es nada Un pedido Pero si Va a tener Influencia El precio Porque son 48.000 Llantas Si cada llanta Vale 20 dólares Y si yo Hago mis compras Y ahorro 2 dólares 2 dólares Por 48 Es lo que Se tiene Como ganancia ¿Listo? Y Por otro lado Un pedido más Un pedido menos No No tiene incidencia Yo Entonces Mi política sería elegir De comprar 1230 llantas En vez de 1200 Que nos salió En el lote económico Consecuentemente Ya Me voy A A determinar El costo Que implicaría Efectuar Esas compras Conscientemente Vamos a ver Acá Usando Lo copié De Aquí Esto de acá Perdemos el chipe Ustedes Por ahí Esto es El costo Total de Inventario De Lote Económico ¿Listo? Entonces No van a ver Cómo se quiten Esta vez Ya lo tienen Esto Y Este es el costo De estructura Del lote De lote Económico Bien Entonces Vamos a tener El costo Ya Que implicaría Acá lo vamos a notar De total De política Inventaria Bien Bien y ¿Qué es lo que debo copiar? Debo copiar Esto de acá Esta Estructura De costo Ya Bueno No hay problema Pero si no el tiempo Me va a dar ¿Cuánto vale Ahora El precio? Yo estoy Ostando Por ahorrarme Dos dólares Por cada llanta Entonces voy a pagar Dieciocho dólares Por cada llanta Y La demanda Es de 48 mil llantas Entonces Me va a generar Este costo ¿Ya? Más El costo de pedido Que es de Veinte dólares Cada pedido Que lo tenemos acá A Es Veinticinco dólares Por decir Por El número De pedido Y El número De pedido No sale Veintinueve A cero Ventifactos Trabajen con los decimales No hay problema Es para evitar El redondeo Esas cosas ¿No? Entonces Por cero cinco Por c Sus tres El problema Es que aquí Ya c Sus tres Suge un cambio Porque Si nos vamos acá Este de acá Es el veinticinco por ciento De lo que Cuesta El precio unitario Entonces Aquí Al hostal Por la política De inventario De tener Un descuento De dos dólares De De cada llanta Que complemos Haciendo Lo que Lo que dice El El proveedor ¿Ya? Entonces Fíjense De que No se Tiene Vamos a copiar Acá Entonces Esto sería igual A cero veinticinco Pero Ya el precio Es de Dieciocho dólares Ya no de veinte Conscientemente El costo De mantenimiento De inventario Disminuye Y acá Sería Cero cinco Por c Sus tres Que viene a ser este Por q Hemos estado Por hacer pedidos De Mil doscientos Treinta llantas Entonces Acá Ya hemos Determinado El costo De la política De inventario Que viene a ser De ochocientos Sesenta y nueve Mil Secientos Noventa y cuatro Dólares Que Comparado Este monto Con respecto Al de Lote Económico Es alta La diferencia ¿Ya? ¿Qué más nos pide Este problema? El punto De reorden Para el modelo Lote económico Si el problema Se entrega Se compromete Entregar Cualquier pedido En siete días O en una semana Entonces Podemos hacer Para ambos Casas ¿Ya? Para el lote Económico Y para La política De inventario Donde L Voy a ver Si lo tengo Por acá Y vamos a hacer Todo con ustedes Y Si no Vamos a tener Que Empezar a hacer Todo eso Que Este es Cargado ¿Dónde está L? Parece que No hemos hecho Con ustedes Yo que me acuerdo Si hemos hecho No lo tengo Un No Parece que No hemos hecho Sí Bueno Si no hemos Hecho Vamos a hacerlo Entonces Tenemos De que El punto De reorden debe ya yo había dicho pero no es que hacer implica la cantidad que debe existir en inventario en este caso de llanta al es actual el pedido en el cual el proveedor se compromete a entregar una solicitud o pedido un pedido aunque no hay que repetir pero esto es lo más lo más lo más claro ya entonces el punto de reorden dicen es el tiempo que va a demorar el proveedor en darnos el material ¿no? porque no va a aparecer de repente el proveedor exactamente eso implica ¿ya? entonces ese es el tiempo o en unidades pero el reorden es la cantidad que existe la cantidad en la que deberíamos pedir cuando ya ya hay esa solo esa unidad entonces esa cantidad es faltando siete días ¿ya? entonces fíjense acá R es igual a L y L es el tiempo guía ¿ya? donde L es igual a tiempo guía ¿está claro jóvenes hasta acá? ¿alguna pregunta? si no hay ninguna pregunta continuada ¿ya? entonces el tiempo guía en un ese problema es de siete días bien ya tenemos L ¿y cuánto es de jóvenes? ¿cuánto de la demanda anual es de cuarenta y ocho llantas no se olviden ¿ya? entonces tenemos que R es igual a R por B y consiguientemente ya R es igual a L y L es igual a siete días ¿me dicen aquí es donde se va a usar los dos cincuenta y dos días? exactamente joven eso es muy bien a eso me iba por eso es que vamos a usar los pastores de conversión ¿ya? muy bien eso a eso me iba ahí nos va a ser útil el dato ese de los doscientos y dos días y la demanda ¿ya? ¿cuánto es la demanda joven? esto es joven es de cuarenta y ocho mil llantas muy rápido bien entonces la demanda es de cuarenta y ocho mil llantas ¿ya? entonces fíjense acá esto es igual como la cuarta demanda que está acá la demanda anual es de cuarenta y ocho mil llantas al año pero el enunciado dice de que un año ¿cuántos días laborales tiene? doscientos cincuenta y dos días laborales bien entonces fíjense de que ahí es lo que decía ese compañero es donde debemos usar ese dato que nos da el enunciado del problema que es de de que un año hay doscientos cincuenta y dos días laborales bien entonces esto nos conlleva a lo siguiente 48 mil llantas al año y donde un año tiene doscientos cincuenta y dos días laborales ya entonces esto de acá por ejemplo para dejarlo más juntudito lo ponemos ahí y la raya de edición y esta por que significa que tenemos que multiplicar por esto lo tenemos acá y resolveremos el cálculo listo entonces resolveremos el cálculo vamos a copiar acá este es para ganar tiempo y acá como numerador tenemos tenemos que multiplicar siete por 48 mil dividido entre doscientos y dos días laborales entonces día con día se va año con año y nos da la cantidad de llanta que debe haber en esto ya en esto faltando siete días listo se entendió jóvenes tío tío muy bien jóvenes ya detenemos el tiempo guía ya a ver qué más nos pide sí ya está todo acá para terminar este problema vamos a hacer lo siguiente lo voy a acomodar esto así a ver si me llamo el dato me voy a agregar lo segundo voy a poner es que quiero mejorar la gráfica en lo siguiente que esto cuando uno empieza generalmente la primera línea es la que se distorsiona por eso es que esto lo que ustedes vean acá por más que quise corregir no no daba entonces me vengo aquí y le voy a borrar esto ya aquí y ahora sí ya ya se acomodó bien el primer lote si quiero ponerle 015 por ejemplo ahora sí no me va a mostrar esa evaluación que lo lo y va determinando los tiempos repetidos que son de cada 0 3 meses después y puedo ajustar mi pedido y fíjense de que si yo grafico acá el punto de reorden es un poco complejo pero si yo hago esto ya me gato me vendo acá lo voy a insertar en la gran dispersión ahí es lo que les decía me hace rato sale cualquier cosa entonces le vengo acá selecciono datos agregar le pongo lote 1 ya y los valores de la serie aquí son estos dos que voy a graficar y con respecto al eje Y son estos dos aceptar aceptar entonces ya acá por ejemplo el primer punto lo puedo eliminar porque este es el que se me distorsiona y listo quiero graficar la pendiente de la de cómo se va agotando el primer lote económico y acá le pongo demanda y grafico esa pendiente que tiene que oscila entre estos dos valores y entre los puntos de Y que son estos dos entonces ya obtengo el siguiente punto lógicamente que acá por ejemplo no vea formato de serie color de línea lo vamos a dar rojito muy bien entre estos dos puntos lo vamos a dar rojito igual ya ya tenemos la pendiente pero yo quiero graficar los dos primeros pedidos ya no me interesa lo demás porque ya lo grafiqué consiguientemente me voy acá lo aquí a ver acá nada ya y empiezo a jalonar vamos a jalonar hasta el tercero ya hasta el tercer loto eso es lo que yo quiero para aquí para poderles explicar a ustedes ya de que de que bueno tiene que darme tiempo cabalengo como podemos entender el punto de reole el punto de reole me dice que a los siete días y asumimos de que un mes tiene treinta días ya entonces siete días y un mes pongámosle treinta días dividido por ahí ya entonces estos siete días equivalen a cero veintitrés de un mes ya cero coma veintitrés mes bueno aquí por ejemplo tengo dos puntos este me interesa este punto le voy a dar etiqueta de datos a ver vamos a ver si me sale este punto también etiquete de datos es decir que acá me está dando los valores con respecto a a al eje y yo quiero los dos valores y aquí y aquí igual entonces acá por ejemplo quiero los dos valores x y ya bueno aquí pide los otros más que bueno vamos a dejar ahí ¿cómo puedo encontrar la ecuación de esta recta? la ecuación de esta recta es esta pendiente y esta pendiente m es igual a y2 menos y1 o y menos y y2 menos y1 lo que es igual a x1 menos bueno trabajé con x2 x2 menos y1 consecuentemente acá esta es la ecuación de la pendiente ya y y cuál es y2 pongámosle que y2 es 0 y y1 es 1200 entonces puedo ya la pendiente ya entre estos dos puntos ya entonces acá es 0 menos y acá abajo es igual a 0 45 que es x2 menos 0 15 entonces esto me permite determinar la pendiente de la recta de la demanda ya y y bien a ver tiene que alcanzar el tiempo acá y ya bien entonces la pendiente es menor 4000 ya un ratito please bueno esta es la pendiente la pasión de la pendiente dado dos puntos que ya yo sé que muchos ya se han olvidado y dicen para qué sirve pero ahí está la utilidad de lo que ustedes aprendieron bueno depende de los ordenes que se va a enseñar dice esto van a aplicar ya entonces la inclusión de una recta y es igual a a más m ya o entonces entonces también podemos escribir lo siguiente de que esta pendiente es igual a un punto cualquiera en esa recta ya menos el punto 1 y tenemos acá lo siguiente de que m ya la determinamos y este valor Dios este de acá ya y esto es igual ya a y y menos y 1 menos y 1 entonces cuánto vale acá y 1 habíamos tomado estos puntos 1 2 entonces acá 1.200 ya y x 0.15 bien entonces acá ya podemos encontrar la ecuación de esa pendiente la ecuación de esa recta por decir que viene a ser la la demanda ya donde esto es igual ya a esto por 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 0.15 por menos 1 porque nos va a generar menos por menos nos va a generar un valor positivo ya igual a esto por x igual ya y esto queda como en esta en el grado derecho de igualdad bien entonces y ya esta y de acá y es igual 600 en 1.200 pasa a sumar acá ya entonces sería 1.200 más 600 menos ya y menos 4000 x a ver bien si está bien sino que este menos está por ahí bien entonces fíjense que esta es la ecuación esta es la ecuación de esa red de la demanda ya esta de acá bien hay un signo menos que está por demás esto vamos a poner al centro y esto de acá lo vamos a borrar ya si no va a traer confusión esta es la ecuación de la demanda pero tenemos el punto en que tenemos nosotros 1.333 llantas en este caso Y vale 1.333 llantas es este entonces de aquí hay que despejar la x y vamos a hallar el punto acá y podemos graficar ya lamentablemente quería llegar a ello no me va a dar el tiempo ya el examen va a ser hasta aquí nada más yo quería haberle mostrado en forma gráfica pero no me va a dar el tiempo por favor coléstense a pantalla mañana les voy a no me va a dar